Hola, hola gente, feliz año, muy contento en iniciar este año con el nuevo podcast de Puro Trade CR. Traemos unos temas importantísimos, vamos a hablar sobre el ranking, vamos a hablar sobre torneos que se vienen para este año, y vamos a hablar algunos temas ahí interesantes. Recuerden que si quieren que tratemos algún tema en específico, nos pueden comentar, y con todo gusto vamos a tomarlo en cuenta. También una excelente noticia, vamos a hacer una rifa de una inscripción para la carrera del vertical del 11 de febrero de nuestro amigo Alfredo. Así que si usted ve este podcast, lo único que tienen que comentar abajo donde lo vamos a publicar es, yo quiero ir al vertical. Eso es lo que tiene que poner y queda participando. Vamos a estar rifando una inscripción. También estamos dando cinco cupones de descuento, ¿verdad? Para la carrera de Altra, las tres horas de Altra. Esto va a estar buenísimo. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esa carrera. Así que, bueno, iniciemos. Bueno, vamos a iniciar este podcast con el ranking del Campeonato Nacional en la categoría Sky. Vamos a ir mostrando los cinco primeros lugares de cada categoría. En masculino, campeón. Número uno, Fernando Brenes Araya. Segundo lugar, Marco Corea Solano. Tercer lugar, Diego Cambronero. Cuarto lugar, José Javier Montero Ureña. Y en el quinto lugar, Jorge Solano Cerdas. De verdad que muchas felicidades para esos campeones. Y seguimos con la categoría femenina en la categoría Sky. Siempre. Primer lugar, Viviana Piedra Solano. Segundo lugar, Rocío Elizondo Pérez. Tercer lugar, Cindy Vanessa Ibarra. Cuarto lugar, Rosaura Madrigal Quiroz. Y quinto lugar, María Navarro Porras. Muchas felicidades a esas campeonas. Y seguimos ahora por la distancia de Sky Ultra. En primer lugar, bueno, el masculino. En primer lugar, Carlos Calvo López. Segundo lugar, Marlon Valverde Arias. Tercer lugar, Anthony Navarro Ureña. Cuarto lugar, Eric Abuelo Sequeira. Quinto lugar, Carlos Vargas Estélez. Felicidades a estos superatletas. Ahora vámonos con las chicas. ¿Cómo estuvieron las chicas? Bueno, en la distancia de Sky Ultra, en las mujeres. Primer lugar, Mirna Delgado Solís. Muchísimas felicidades. Segundo lugar, Katherine Toshi, Lauricela. Tercer lugar, María Castillo Villegas. Cuarto lugar, Rocío Elizondo Pérez. Quinto lugar, Rosaura Madrigal Quiroz. Muchísimas felicidades a estas campeonas también. Pasamos ahora al ranking nacional de la categoría vertical masculina. Esta categoría que quema las piernas, ¿verdad? Vamos con esta categoría. Primer lugar, Steven Hernández Salazar. Segundo lugar, Marco Hernández Salazar. Verán esos hermanos de Pérez están volando. Tercer lugar, Eric Abuelo Sequeira. Vean, una felicitación en especial a Eric Abuelo. Si ustedes se han dado cuenta, ha ranqueado prácticamente en todas las categorías. Un superatleta, Eric. De verdad, mil respetos. Cuarto lugar, Gilbert Hernández Salazar. Quinto lugar, Diego Cambronero Chacón. Felicidades a estos superatletas. También vamos con las damas. Entonces, las damas en la categoría vertical tenemos de número uno a Natalia Rodríguez Guzmán. Número dos, María Lucrecia Navarro Porras. Tercera, puesto Cindy Venegas Ibarra. Cuarto, María Castillo Villegas. Felicitaciones a doña María, ¿verdad? Ya la vimos en dos rankings ahí. Quinto, a Sendri Alfaro Rojas. Muchísimas felicidades a estas campeonas. Entonces, así quedó el ranking nacional. ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido, digamos, la forma en que se ha formado este ranking? ¿Qué les han parecido las carreras? Me gustaría leer sus opiniones. Tal vez, si a alguien no le ha parecido, el por qué me gustaría conocerlo. ¿Por qué no le ha parecido alguna propuesta? ¿En qué se puede mejorar? Recuerden que este espacio de este podcast de Puro Train es para nosotros, los corredores de montaña, para mejorar, para que este deporte tan bonito que nos apasiona, crezca y crezca y crezca. Igual, si usted tiene algún evento o tiene alguna iniciativa que quiera anunciar, pues aquí también el espacio está abierto a todo tipo de iniciativas para hacer crecer el trail running. Bueno, quiero hablarles primero que nada de los torneos. Se ha puesto súper interesante este 2024 y hay tres torneos. Bueno, de los que yo conozco. Si hay alguno más, me pueden escribir y decirme, mira, David, no hablaste de mi torneo. Pero tengo conocimiento de tres. Bueno, el primero, que es el campeonato de Eco Green, que está compuesto por las siguientes fechas. Bueno, el campeonato de Eco Green va a estar buenísimo o promete estar buenísimo. Son tres fechas. Comenzando con la lucha, que es una carrera que me encanta. Si no ha corrido la lucha, pues se la recomiendo. Es una carrera con un paisaje espectacular en el mítico, la mítica finca La Lucha, que tiene mucha historia en Costa Rica. Un clima delicioso, buena elevación, paisajes espectaculares. De verdad, se la recomiendo. Esta va a ser el 9 de marzo y con esta carrera va a iniciar el campeonato de nuestros amigos de Eco Green. Y pasamos a Rincón, que es otra carrera espectacular de mis favoritas. Me encantaría correr en todas, pero tengo que trabajar en, creo que en todas, como fotógrafo. Me encanta tanto correr como trabajar como fotógrafo, ¿verdad? Y a veces el deber llama y cuando el deber llama, pues hay que primero trabajar. Bueno, la de Rincón es una de las carreras que ha hecho mucha fama en Costa Rica, en un lugar espectacular, con algo muy bonito, que es correr cerca de un volcán. Bueno, prácticamente en las faldas del volcán Rincón de la Vieja, con un clima calientito y se corre en la tarde. Entonces es un plus muy, muy, muy interesante. Y después la UTCR, que es el 7 y el 8 de diciembre, ¿verdad? En el lado de Cartago, también lindísima, bien dura, con una buena ruta. Así que se la recomiendo. Vamos a dar más detalles de este campeonato en el próximo podcast, porque vamos a tener una entrevista con Lija y con Dofe, que nos van a dar unas sorpresitas, porque el ganador femenino y masculino van a tener como premio una participación o una inscripción en una carrera internacional. Y prometen ser una muy buena carrera. Así que vale la pena. Y lo que me gusta de esto que se está proponiendo en el 2024, es que cuando hay un torneo, uno pasa más motivado todo el año. Entonces ya uno programa su calendario para los que ocupamos motivación, ¿verdad? Para mantenernos haciendo deporte. Ya tenemos tres fechas para comenzar a entrenar y darle duro y llegar con la mejor preparación. Y si corren muy bien, pues de ahí puede pelear por este superpremium. Ok, pasamos al otro torneo también que hay. Bueno, entonces, la serie de nuestros amigos de GDM también promete estar buenísima. Comenzamos. Bueno, aquí estamos en el perfil de nuestros amigos de GDM, para no equivocarme en ninguna fecha. Comenzamos con la primera fecha y la primera carrera del torneo de GDM, o la serie de GDM, que es el 17 de marzo, con la UTGDM 5 La Isla, ¿verdad? Una carrera muy buena, muy dura, ¿verdad? Como nos tienen acostumbrados nuestros amigos de GDM. La segunda fecha, 5 de mayo del 2024, el GDM, el Lago Trail Run, que promete estar muy buena también. La tercera fecha, perdón, el 4 de agosto del 2024, sobrevive la Ruta del Indio, una carrera también que se ha hecho clásica. Y terminando el 3 de noviembre con otra carrera clásica, que es La Cuesta del Diablo, ¿verdad? La Cuesta del Diablo, que tenemos un video ahí en nuestro canal, por si quieren ver un poquito de lo que fue La Cuesta del Diablo del año pasado, pues ahí la pueden ver. Esta serie también tiene un superpremio que el ganador masculino y femenino van a recibir de premio una inscripción con todos los gastos pagos para una carrera en México. Les prometo conseguir más información, voy a hablar con Giovanni para que nos podamos conectar un día de estos, y les prometo más información para el próximo podcast, para que Giovanni nos cuente un poquito más de cómo va a estar esta serie que promete estar buenísima. Así que, este, si necesitan motivación, vea que ya hay dos torneos, y si quieren tener calendario lleno, pueden participar en los dos torneos, y lindísimo va a tener este 2024. Y seguimos con el otro torneo que hay, la otra serie que les quería contar, es la de Moonroom. Moonroom, Moonroom, que tiene carreras que se han hecho muy famosas ya a través del tiempo, este, tiene tres carreras para este 2024, haciendo una serie. No tengo toda la información, no sé si va a haber un premio igual que las demás para el masculino o femenino, les prometo investigar todavía más, así que se los voy a ir dejando para que las vayan, vayan peloteando, ¿verdad? La primera es Solania, que va a ser el 23 de marzo, después, en 6 de julio, tenemos la de Playa Dominical, vea que bonito irse a correr por allá por la playa, y en diciembre, el 14, una clásica ya, para todos, que es la Moonroom de Monteverde. Este, así que ya lo saben, esta otra trilogía, otra serie, así que no hay excusa para no participar, tenemos calendario lleno. Dejemos esas series por ahí, ahorita les quiero hablar de un evento que voy a estar por ahí participando y voy a estar grabando, y se los recomiendo, tengo un poquito de complicidad en este evento, porque un día hablando con Ligia, que bonito hacer un evento así de varias horas, es que venían a tomar fotos en una carrera de bici de 6 horas, y entonces, este, por ahí, nació un poco la idea. Así que, ¿qué es esto? Va a ser una carrera en un circuito, en un lugar cerrado, va a ser en Pedregal, no sé, me imagino que todos conocen Pedregal, el circuito es muy bonito, tiene sus partes duras y muy interesantes. Entonces, son 3 horas de carrera, donde usted puede correr las 3 horas, todas las vueltas que pueda dar, son 4 kilómetros la vuelta, así que, el que haga más vueltas, pues ganará. Puede participar individual, puede participar en parejas, o puede participar en tríos. También hay una categoría que es recreativa, que solo corre 4 kilómetros. Pueden caminar o pueden correr, de verdad que les recomiendo, es un lugar muy bonito, pasa por donde nace el río Vidilla, es un lugar muy diferente, se lo recomiendo. Ya yo había corrido por ahí una carrera, y la verdad, me gustó mucho. Tiene una buena bajada, una buena subida, así que, súper, súper recomendada. Ok, vamos a pasar ahora a hablar un poquito, sobre una carrera que gusta mucho, que es Dantica, de Tray Run of Costa Rica, así que, tenemos por acá, a nuestro amigo Felipe, que nos viene a contar, y dar unas noticias, súper interesantes. Y después pasamos, con la sección favorita de todos, que es, el calendario, que hace nuestro amigo Roger. Pues vamos. Bueno, en las noches, estamos aquí con Felipe Muñoz, Felipe Muñoz, es el organizador de la carrera antica, bueno, y de Tray Run en Costa Rica, nos trae unos eventos, entonces, nos quiere tirar una noticia, bastante buena, así que, voy a, voy a darle la palabra a Felipe, para que nos cuente, qué nos trae este 2024, este, de Tray Run en Costa Rica. Bueno, y primero que todo, muchísimas gracias David, por el espacio, acá en el podcast, de verdad que, este tipo de podcast, era algo que, que el país necesita, primero, porque ahora, sí, es un medio que a todos nos encanta, y después, es un programa que nos mantiene actualizados, verdad, y podemos obtener detalles, que tal vez es difícil, mediante publicidad y demás. Perfecto, este, ¿qué trae diferente, este, este 2024? Cuéntenos, creo que ahorita hay algo, que viene, ¿verdad? Ya en una semana, y dos semanas, creo. En dos semanas, de este domingo en 15, si no me equivoco. ¿Qué nos trae, este, ahora? Sí, bueno, primero, venimos con el, con el Trail Kids, que ahora lo venimos en forma, de festival, viene, eh, viene increíble, viene con muchas sorpresas, queremos, eh, seguir incentivando lo que es el Trail, en niños, y, y en familia, más que todo, pero también queremos fomentar cultura, historia, el Trail Kids, edición San Rafael de Radio, pero esta vez lo vamos a llevar a Paso Llano, de Barba, vamos a ir a una finca, eh, privada, es una finca que tiene mucha historia, mucha cultura, es una finca ganadera, entonces, no va a ser solo un recorrido de Trail, sino que también van a conocer, cómo es una finca, dónde, cómo están las carotas, cómo están las vacas, van a, a aprender, porque están de feria, y, y esa es otra, ¿verdad?, que no solo es como ir a pasear, sino que están en las faldas del Volcán Barba, están a, a dos mil y tres de su altura, entonces, eh, y también, va a ser difícil, pero, por eso vamos a tener un puesto de hidratación en el recorrido, y, y vamos siempre como un paso en que todas las personas vayan disfrutando. ¿Y qué distancia corren los pequeñillos? ¿Perdón? ¿Qué distancia van a ser los pequeñillos? ¿Corren 5K? 5K, ¡Wow! ¿Y, y, ¿hay categorías o solo es una sola de niños, o cómo funciona? La sola de niños sería de, de seis años a doce años, y el, el recorrido, no creas, o sea, o sea, la invitación claramente está, ¿verdad?, que no es, pero, o sea, ellos van a aprender de, de pequeños, la salsa cante, no es como que van a ir a planito, no, no, imagínense que iniciando, vamos a tener una, unas dos, tres columnas, de verticales, con un amigo que nos va a, a explicar acerca de las verticales, y las carreras verticales, llamado, Alfredo Sánchez. Alfredo, el hombre de las verticales, ¿quién mejor que Alfredo? Puede estar explicando eso. Por supuesto, Di, para nosotros es un honor tener a Alfredo, ayudándonos en esa parte, porque es algo que queremos también enseñar, dígamosle, muy lindo es seguir el trillo, pero no cualquiera lo hace. Claro. Hay que darle honor a, a quien ha hecho el trillo, y quién más nos va a hablar de verticales que Alfredo. Excelente, no, no, una gran persona Alfredo, salud para Alfredo, si nos ve. Este, bueno, y pasemos al plato fuerte, que es, Dantica, una de las, mis carreras favoritas, este, de trail, puro, ¿verdad? Y lindísimo. ¿Qué nos trae, no veas? Porque entiendo que trae una sorpresa bastante grande, esta, esta edición, ¿verdad? Sí, 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 yo ya, digamos, la, la Dantica este año, llega ya con la famosa Ultra, 50 kilómetros, y, y es algo que nos tiene muy emocionados, ya lo veníamos trabajando desde hace muchos años, pero, para el recorrido que veníamos pensando, lleva demasiada logística, o sea, haciéndolo, invitamos a los corredores a que la edición, disfruten este año, porque no garantizamos que el siguiente año la podamos hacer igual, porque la logística, las rutas, que son todas fincas privadas, es muy difícil, de verdad, entonces, este año, gracias a Dios lo logramos, es un recorrido, donde está lo mejor de, de la provincia de Heredia, desde Cerro Anta, desde Cerro Chompipe, el Volcán Barba, Sacramento, Paso Llano, la mejor es Cumbre de Heredia, las mejores cumbres de Heredia, sí, y estamos hablando que los 50 kilómetros, si acaso, tres kilómetros, van a tener una calle de asfalto, o sea, toda una experiencia, de verdad, que eso, este, suena demasiado bien, y qué elevación tiene, para que se vayan mentalizando, los que quieren ir a hacerla, un aproximado de dos mil setecientos, dos mil ochocientos, de altura acumulada, dos mil ochocientos, y algo muy importante, es una carrera, que puntúa para el ranking, de Sky Running, de la FECODING, ¿verdad? Esa, esa, es una carrera, de verdad, que se las trae, y el escenario, bueno, yo he hecho de antica, pero veinte, dos veces, y de verdad, que es una experiencia, de las más bonitas, si usted, nunca ha corrido montaña, y quiere, probar la belleza de la montaña, pues, te diría de la antica, ¿verdad? No es nada fácil, eso sí, ¿verdad? No es nada fácil, porque, la montaña no es fácil, pero, lo difícil se lo compensan, en lo lindo, ¿verdad? Sí, 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 por algo, bueno, por dicha, es una de las carreras, que más puntúa en el calendario, de la FECODING, y es porque la dificultad, es bastante fuerte, sin embargo, tiene los escenarios, más increíbles, tiene de bosques, vírgenes, hasta potreros, verticales, para, todo lo que ustedes quieran, en el menú, ahí está, excelente, hasta, hay un túnel de gente, haciendo apoyo, en medio de las verticales, entonces, ese es como nuestro sabor, agradecemos muchísimo, también, a las personas, que el año pasado, nos apoyaron, ahí, en el famoso, Muro de los Lamentos, haciéndole porra, a los competitivos, buenísimo, fue algo, que disfrutamos muchísimo, yo no lo pude vivir, claramente, pero, después lo vi en video, y lo vi como un chiquito, no, y, es toda una experiencia, de verdad, yo se las recomiendo, y, no sé si tiene alguna otra novedad, en Antica, o, que, que nos puede contar, o que nos puede soltar, ahí un poquito, para, para, la gente, el año pasado, claro, el año pasado, al final, tuvimos como una queja, con el último kilómetro, porque era un kilómetro de asfalto, que era muy duro, entonces, es importante, escuchar a los competidores, por supuesto, solo que, bueno, ahora le agregamos más barro, mucho más barro, entonces, cambiamos los últimos, tres kilómetros del año pasado, ahora van a ser, otros tres kilómetros, dentro de otra finca privada, que es una finca, donde nunca nadie, ha explorado, siempre se ha mantenido, como al margen, y tiene trillos, con escenarios, increíbles, un trillo, donde se ve, las tres marías, ahí a la pura par, y es de que, el chompipe, como una postal, entonces, les va a encantar, de hecho, el puesto, de hidratación, de que va a estar ahí, que va a ser el kilómetro, 12, si no me equivoco, es una cabaña, preciosa, en medio de la montaña, que es un Airbnb, entonces, de hecho, estamos trabajando ahí, estamos creando rutas, para que las personas, puedan ir a quedarse ahí, y puedan correr, con la dirección, y demás, pero son detalles, que estamos trabajando, tenemos varias sorpresas, como por ejemplo, en diciembre, que tenemos la Morpho Trail, que es en Jacó, ah, sí, esa se la vienen cocinando, desde hace tiempo, ¿verdad? sí, la venimos cocinando, lo que pasa es que, la Morpho, la trabajamos, igual que la antica, la antica, duramos años, en lugar de trabajarla, entonces, la Morpho, tiene que ser igual, por dicho, contamos con, con Pablo Solano, que es un amigo de nosotros, de allá, de la comunidad de Jacó, que es un, atleta increíble, y bueno, es parte de nuestro equipo, y hemos ido ya trabajando, desde hace por lo menos, ya casi dos años, un año, tal vez como año y medio, en el que hemos venido, trabajando en la Morpho, pero es porque queremos seguir, ese sello de la antica, ¿verdad? Que sea una carrera, que sea una experiencia diferente, que sea dificultad dura, y en la Morpho, lo van a ver, porque normalmente, uno cree que Jacó, todo es playa, pero no, vamos a conocer, desde que es empezar, con calor y humedad, a pasar, a una parte de la montaña, donde ya otra vez, vemos vientos y lluvia, entonces, se los va a traer, porque trae humedad, trae todo tipo de climas, y pasajes increíbles, buenísimo, y Felipe, para no quitarle mucho tiempo, este, si nos recuerda la fecha, de la Trail Kids, ¿cuándo va a ser? El Trail Kids, es el 21 de enero, en Paso Cano, de Barba Aredio, y, ¿Dantica? Dantica, es el 29 de septiembre, de este año, 29 de septiembre, ¿y la Morpho, todavía no tiene fecha? Sí, la Morpho ya tiene fecha, la Morpho es el, si no me equivoco, el primero de diciembre, primero de diciembre, linda esa fecha, que ya tenemos sanguinando, entonces, ya hay plata, para ir a pasear ahí, sí, exactamente, eso es parte, también, sí, bueno Felipe, un gusto tenerlo por aquí, espero que, nos sigamos viendo, más a menudo, y ya sabe, este espacio es para, para usted, para lo que quiera comentar, por aquí, y, y sigamos disfrutando del trail, y muchas gracias, por estar inventando carreras, y haciéndonos disfrutar, de estos tamboritos, de la montaña, no, un placer, muchísimas gracias, de verdad, a todos por el apoyo, porque sin ustedes, jamás lo haríamos, entonces, de verdad, muchísimas gracias, a cada persona, que nos ha apoyado, seguimos siempre trabajando, y, bueno, y vamos con muchos eventos, muchísimas gracias, más bien, por el espacio, está increíble, y se necesitaba, así que, muchos éxitos, y muchísima suerte, y en lo que podamos colaborar, acá estamos, buenísimo, bueno, aquí estamos en la sección favorita, de todos, en el calendario, de las carreras, y nadie mejor que, el creador, de esta compilación, de carreras, Roger, nos va a contar, qué hay para, el mes de febrero, y marzo, ya habíamos hablado, de un poco de enero, vamos a hablar, de una pasada, tal vez, tal vez, tal vez una pasada, estos dos fines de semana, que quedan, sí, y vamos con, marzo, febrero, correcto, correcto, ok, bueno, Roger, cuéntanos, bueno, entonces, básicamente, pues, ya, 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 ya mediados de, de mes, que ya, que ya transcurrió, por todo este tema de, ya de, de vacaciones, etcétera, entonces, hasta ahorita, nos, nos estamos, actualizando, con lo, con el calendario, ya, ya, ya pasaron ya varios eventos, en estos dos, primer fin de semana, de enero, y ya, ya próximamente, pues, eh, en estos dos fines de semana, que siguen, del 21 de enero, tenemos ya, ya habíamos hablado previamente, de esas, muy poquitas nuevas, ahí, ahí, en el, prácticamente, que, una por ahí nada más, pero, casi que es el, el, en la zona sur, en Pérez de León, que está el, un evento tanto de mountain bike, como de trail, en la zona de, de Longomay, allá en pleno cerro, Ah, sí, sí, esa es la que hablamos, de que, que está bonita esa. Correcto, correcto, que es, que es una recreativa, de cinco kilómetros, y competitiva, de quince kilómetros, que ya usted se imaginará, toda la crema innata, de la zona sur, de fijo, ahí, por ahí va a estar, todos, todos esos cracks, de la zona sur, que, que, que cuando hay eventos, en, ahí, en esa zona fría, salta, de Pérez de León, pues, nunca faltan, entonces, y esa es muy tradicional, porque es, ellos, ellos, ellos la llaman, que es una carrera internacional, porque también llega mucho extranjero, que, en la zona, eh, hay mucho habitante, que, que no es costaricense, entonces, también hay mucha presencia, de extranjero, porque, mueve mucho el asunto, para que llegue, también, gente, gente afuera, o extranjeros, que anden en el país, a, a correr ahí, en la zona, entonces, tenemos esa, en, en la zona, de la montaña de Pérez, y después, el, el domingo, que tenemos, el, 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 el trail kit festival, que tiene la gente, de, de trail running Costa Rica, en San José de la montaña, en el sector de Paso Llano, que ahí tienen un, un evento, tanto de trail doc, como de trail kit, para, para los chiquitillos, de la casa, y para, y para los consentidos, los perrunos, también hay, hay ahí, también va a haber un circuito, de cinco kilómetros, para, y, el 21 de enero, también, este próximo domingo, eh, tenemos el, el, el primer evento, en la, en el calendario, del grupo de trail running Costa Rica, que es un evento de, para, para los chiquitillos, y para los perrunos, el festival trail, trail kit, en Paso Llano, de, de San José de la montaña, allá en Barba Heredia, que va a haber un, un, por allá voy a estar, y yo lo permito, kilómetros tanto para, voy a llevar las 10 mías, para, para los perrunos, del, que va a haber ahí, un trail doc, y también, para los chiquitillos, de hecho, yo voy con, yo voy con el, con el chiquitillo de la casa, entonces, ahí nos vemos, entonces, para los, para, para, para los que quieren ir metiendo un poco, en, en esta nota, para los chiquitillos, y en distancia bonita, se acompañan con un adulto, entonces, muy segura, entonces, va a ser un, va a ser una finca, entonces, va a haber, este, tanto la pasada, con los, con las mascotas, como con los niños, que pasan por finca, van a pasar por granjas, por chiqueros, por criaderos de, de, de gallinas, etcétera, entonces, también, parte, parte del recorrido, es, es, es una granja, entonces, también, pues, va a tener esa nota, también de, educativo, de, de relación con los animales, de, de la, de la zona, que tienen ahí, una granja, entonces, va a estar, va a estar interesante, diferente, para los que, quieren pasar un rato, diferente, muy bien, pues, ahí también está, ese evento, y después, correcto, correcto, después, tenemos el 28 de enero, ya el fin de semana, que sigue, ya el fin de mes, el, el primer evento, del, del, del grupo, de X-Octed Trail, que es, de, de una serie, de, de cuatro carreras, que van a ser durante el año, este, en la zona de, de Higuito del Huarco, en Cartago, en Vistas del Cielo, van a ser, una, una carrera de 11 kilómetros, que llaman, las Eólicas Trail, en esa zona, entonces, obviamente, es porque, por la zona de la, de las, de las Eólicas, allá de Casamata, en Cartago, y, y también, nos, nos volvemos a ir, a la zona sur, en, en la zona de, la carrera atlántica, que siempre hacen todos los fines de enero, en, en la zona de, de San Juan Bosco, en Patu de Agua, de Pérez, donde hay una, hay una carrera, ya muy tradicional, 17 kilómetros, es una mezcla de calle y lastre, entonces, también allá por allá, en la zona sur, pues, tenemos, otro, otro evento, este, este enero, ya sería el, sería ya el, ya el tercer evento, en, en, en enero, allá por la, por la zona sur, de, por la zona de, de, de Pérez y León, y después, el 28 de enero, en la zona puriscal, en, está la famosa, piedra extrema, que es, ya el, la piedra extrema, fuego, que es, ya, organizado por la gente de, 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 de Pudexport, liderado por don Vicente Chapartier, entonces, por ahí, está esa, ese circuito de 10 kilómetros, entonces, para los que, los que quieran hacer dos veces, pues, eh, la carrera va a ser, de, de 10 kilómetros, que será hacer una, un recorrido del circuito, o 20 kilómetros, hacerlo nuevamente, en, eh, dos veces otra vez, repetir el, el circuito, entonces, pues, los que les gusta, la, eh, montaña, de verdad, potreros, cuestas, bajadotas, pues, y los que conocemos la zona puriscal, y conocemos a don, a don Vicente, pues, está bonita, esa nunca la he hecho, a ver si me animo un día, eso sí, ya saben a lo que van, eh, los que ya, los que ya hemos hecho, y los que no, pues, eh, no se van a arrepentir, la van a sufrir, porque si se sufre, el clima no perdona, el clima más como ha estado estos días, entonces, es una zona muy caliente, entonces, por ahí, para que todavía están las instituciones abiertas, entonces, por ahí, los que quieran, experimentar algo extremo, de hecho, por eso, por eso, la, la palabra piedra extrema, ya en la zona de, de, ¿cómo se llama? Puris, de, de Puris, correcto, en las, en una finca privada, que, que se la facilitan para, para el evento, y después, ahora sí, ya, ya pasamos a febrero, que del último, del, del, del último vistazo que le dimos a febrero, pero prácticamente, uno que otro evento por ahí, empezamos ya que, bueno, el fin de semana del, del 4 de febrero, pues, no hay ningún evento así, oficial, por todo el tema de las elecciones municipales, entonces, no hay ninguna organización, que por, tiene, de momento, ningún evento, por razones más que obvias, y, en esa semana, empieza el Coastal Challenge, el famoso Coastal, que se, siempre se hace, por las, por estas fechas de febrero, en la zona sur del país, de, de dominical, hacia, hacia abajo, por decirlo así, que es de una, de multietapas, internacional, viene mucho atleta internacional, porque es una, carrera, pues, bastante extrema, que son de, de cuatro, cinco días, creo que son los días de competencia, entonces, multitapas, y, entonces, hay diferentes kilometrajes, ya sea, la, la de adventure, que la, la versión corta, o ya la full, entonces, este, los que, los que, los que gustan, y pueden, eh, experimentar, pues, esta, estos eventos, de, de, de los poquitos multitapas, que hay en Costa Rica, pues, ya el, el Coastal Challenge, ya tiene su, su fama, su, su, su fecha, ya más que establecida, todos los años, en, 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 en esos días de febrero, entonces, por ahí tenemos ese evento internacional, y de multitapas, eh, de, del Coastal Challenge, en, en la zona, de la costa pacífico sur, y el, eh, eso empieza, el sábado 10 de, 10 de febrero, y el 11 de febrero, eh, tenemos varios eventos, tenemos la, primero que todo, la, la carrera, eh, la ecológica, Dota, que siempre se hace también en estas fechas, en Santa María, Dota, que es un recorrido de 10 y 20 kilómetros, organizado ya por el, por el Comité de Deportes de, del, de Dota, entonces, por ahí también los que, los que gustan ir a conocer, es una zona lindísima, cafetalera, súper amables, caliente la zona, y con sus partes frías, porque también se sube a una parte fría, entonces también, es una, es una, es una, muy bonita zona, eh, para ir a, a, a conocer, hacer turismo rural, y a paso, pues ir a, a, a volar un rato, ya sea los 10 kilómetros, o los 20 que tienen establecidos, como las dos opciones, eh, cabe aclarar que, por ejemplo, de los eventos anteriores que mencioné, tanto, tanto este de, de la ecológica, pues para los que andan en busca de todo ese tema, el, de la FECODEN, de rankear, etcétera, pues la, la de Dota es, es parte del calendario del, de la Federación Contra de Residencia de Deportes de Montaña, que tiene, rankea para, tanto para la, la versión de Trail, como la versión de Sky, y la Piedra Extrema también, la Piedra Extrema también, tiene su, su rankeo, también para, para el campeonato, o el ranking, del 2024, inclusive hasta la de Festival Trade Kit, en San José de la Montaña, y rankea para la, la versión corta, o la, o las distancias cortas de la Federación, entonces por ahí, parte de los que también andan buscando, esa, esa, esa parte de, de, del campeonato que ya, por segundo año consecutivo, ya está realizando la, 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 la Federación ya con sus, con sus modalidades, y ese mismo día, pues tenemos el famoso, eh, eh, kilómetro vertical, en la, en la zona del Volcán Barba, en este caso va a ser por la famosa Cuesta Patos, en la zona del Roble de Santa Bárbara Heredia, organizado por don Alfredo Sánchez, más que, más que, más que atleta muy conocido en el gremio, entonces los que gusten ir a hacer, 6.9 kilómetros, todo para arriba de casi 900 metros de altimetría, pues, bienvenidos acá por las zonas de, de Heredia, de, de nuestras montañas, de los que somos de Heredia, entonces por ahí, ahí, ahí nos vamos a ver, si Dios nos permite ir a, ir a sufrir un poco en ese, en ese kilómetro vertical, que es, que es la apertura, de la, fecha de kilómetro vertical, que tiene la Federación de Deportes de Montaña, entonces esa es la, la primera de las, de las series que van a ser de, de kilómetro vertical, entonces ahí los que tengan gusto, pues, todavía obviamente, inscripciones abiertas, es algo diferente, duro, porque es una distancia muy explosiva, entonces, y con mucha tranquilidad. Y la bajada, la bajada dura también. Y después ya, ya después la bajada, ya es más de relax, porque realmente solo, pues, el tema de la vertical, solo es, puntúan o, registro todo para abrir, eso sí, después cada quien, se vuelve a como, a como, a como tenga gusto, hay gente que los, los esperan allá en, en la meta, familiares o lo que sea en carro, se vuelve en carro, a como hay gente, que es lo que normalmente pasa, que la gente se vuelve por el mismo recorrido, nada más que, al revés, todo va para abajo, con los cuidados del caso, porque, normalmente Alfredo, organizaba esta vertical, de, por el lado del Carrizal, de cinco esquinas de, de, de Santa Bárbara, de Carrizal, entonces, este, este año la cambió, a hacer un poquito más abajo, ya en la zona de, de, de esos pueblos, camino hacia, hacia, hacia Barablanco, entonces, lo va a tirar de, de la plaza de puertas, de, el roble de Heredia, del roble de Santa Bárbara, Heredia, de Empiez, entonces, pues, la famosa cuesta patos, que los que, conocemos la zona, pues, sabemos de que, de que, de que se las trae, porque es, es bastante, bastante mandante, mucho más dura, que por el otro lado, porque tiene mucha pasada, de, de potrero, entonces, es un poquito ya, más técnica, en, versus la, la que hacían siempre, por el lado de Carrizal, y ese mismo día, tenemos, tenemos, eh, un entreno formal, por la, por el, por el grupo de, de GDM, que tiene un entreno, 18 y 30 kilómetros, en la zona de Acosta, es un, es un entreno de una Epic Series, que ellos hacen, de tres eventos al año, por ahí, entonces, este es el primero que hacen, de moledad de, de entreno, pero con su respectivo, eh, inscripción, numeración, asistencia, etcétera, etcétera, aunque ese entreno, pues si, 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 si requiere su, su formalización, de cupo limitado, etcétera, entonces, por ahí tienen ese, ese evento que llega, a un, a las vegas del río, uno de esos tantos pueblos, que tiene Acosta, en esas lindas montañas de Acosta, pues hay, hay un entreno de 18 kilómetros, y 30 kilómetros, que es parte la, de la Ultra GDM, que tienen ellos, para el mes de marzo, y ese mismo, eh, al, perdón, al fin de semana siguiente, el 18 de febrero, igual el, el, ya el grupo de, de Trade Running Costa Rica, ya tiene su primer, ha generado su primer entreno, formal para adultos, en la misma zona, donde va a ser el, el festival Trade Kit, pues va a haber, ya, ya un entreno, con mayor distancia, con mayor dificultad, para ya, para ya, este, adultos, entonces, el 18 de febrero, también en la misma zona, en el Paso Llano, en San José de la Montaña, pues tenemos el primer entreno, para adultos, del grupo de Trade Running Costa Rica, todavía no tengo el kilometraje, pero conociendo, a los organizadores, debe andar, entre 12 kilómetros, que por allá, en San José de la Montaña, esos 10, 12 kilómetros, es pura salsita, sí, y ese mismo fin de semana, que estos días me di cuenta, hay, hay un entreno, en la zona de Acerí, lo organiza ahí, parte de la información, o los organizadores, es, es la gente de, de San Pavive, de San Paragos, de San José, obviamente, y hay un entreno, hay un fondo recreativo, de caminata, y carrera, en la zona de Acerí, en un, en un fondo recreativo, por ahí, entonces, también me di cuenta, estos días anteriores, de, de ese entreno, de ese fondo, totalmente recreativo, y después, el fin de semana, que sigue, el último de febrero, los últimos tres eventos, que tengo por acá, para febrero, tenemos también, el entreno, autosuficiencia, de los, nuestros extremos, amigos del grupo, de Correlones, que tienen su, su primer evento, por más del año, que, ajá, que son, este, de esas, de esas loqueras, que ellos hacen, que van a ser de multitapas, que son de dos días, de 24, 23 y 24 de febrero, viernes, 23 y sábado, 24 de febrero, que tienen un, una ultra, de autosuficiencia, de dos días, de, de 50 y 100 kilómetros, que salen, salen de, de la zona, creo que de la zona Turial, por ahí, hasta, yo creo que, no me acuerdo, de la zona de cruces, creo que llegan como, no sé si se están desamparados, o por ahí, o así, todo, ahí la tiran a pura montaña, entonces, de esas, de esas, loqueras que, colonizan el, el, el equipo, o el grupo, de Correloña, entonces, ya tienen su primer evento, así, formal, para el 23 y 24 de febrero, de, que empieza a medianoche, es un, es un, es una, es una, ultra nocturna, ya sea de 50, o de 100 kilómetros, 50 en un solo día, o de 100 kilómetros en los dos días, entonces, por ahí, nuestros amigos, ya con su primera loquera del año, y el sábado 24, pues, tenemos la, la, la carrera, al Cerro Chiripó, la carrera internacional, ecológica del Cerro Chiripó, ya en la zona de San Gerardo de Rivas, después de Cedón, donde ya, ya es el, pues, la, la famosa carrera, hacia el Cerro Chiripó, donde, obviamente, es avalada, es organizada, y avalada, por la FECODEN, entonces, es parte del calendario, tanto de Trail, como de Sky, entonces, por ahí, también, el 24 de febrero, pues, es la, lamentada, y famosa carrera, al Cerro Chiripó, creo que la edición 36, si me muero, no me falla, entonces, este, eso para, para el sábado 24 de febrero, y el 25 de febrero, tenemos el, el último evento del, del mes, en la zona de Coronado, por la gente, por un grupo de, de la zona, que organizan una Chocot, Chocot Trail Running, allá por la zona de, de la calle Platanares, en Barrio San José, en esa zona de, de Coronado de Moravia, entonces, ese día tienen, una, una carrera de entreno, entonces, ese es el último día de, perdón, el último evento de febrero, entonces, por ahí, ese es, ese es el calendario oficial, digamos, que tengo en este momento, para enero, lo que queda de enero y febrero, entonces, igual ahí la, el, el calendario, está ya bastante cargado, bastante extenso, pero vamos a ir con calma, en la próxima sesión, pues ya vamos a ir viendo marzo, que ya está bastante cargado, bastante bonito, va pintando muy bien, verdad, para, para que ya la gente se vaya, igual en redes sociales, yo comparto, yo comparto el calendario, full year, por decirlo así, de todo el año, entonces, por ahí, ya, ya el primer trimestre del año, pues ya, ya empezó, bastante movido, y sigue bastante movido, para febrero y marzo. Y para los, los que nos den, este, pueden, también, también seguir el calendario, en el grupo de locos, por el trade, en Facebook, también, Roger lo comparte por ahí, y, o en la página, en la, en el perfil también, de aquí de Facebook, de, puro trade, también lo, lo, bueno, lo compartimos, este, en forma de, de podcast, también, y los organizadores, que quieren que, que tal vez, se incluyan ahí, en el calendario, pueden escribir aquí, a puro, puro trade, o pueden escribir, a locos por el trade, también ahí, para, para que, aquí, no discriminamos a nadie, cualquier carrera, que se les ocurra aquí. Es correcto. Con, con todo gusto, la compartimos, para, para que, esto tan bonito, se, se haga más grande, todos, todos, todos los días. Correcto, correcto, así es, así están nuestros medios alternativos, donde está un poco, ya un poco más de amplia la información, ahorita, es por temas, de, de tiempo y todo, pues vamos viendo, los próximos dos meses, y ahí vamos cubriendo el calendario, en cada reunión, para, para no abarcar todo el año, porque no nos da aquí una hora, hablando de eventos, porque está, bastante cargado, ya eventos, gracias a Dios, gracias a Dios, mayo, junio, ya tengo, eventos de agosto, ya, ya hay, ya inclusive, hasta diciembre, está bastante cargado, imagínate, ya hay bastantes eventos, ya hay, ya hay de siete, ocho eventos, ya, que, se formalizó, para diciembre, o sea, le estoy dando como un, como un, como un preámbulo, para que se dé una idea, que el calendario, pues ya está bastante cargado, inclusive, de aquí hasta fin de año. Excelente, bueno, Roger, muchísimas gracias, como siempre, por compartirnos, esta información, tan elaborada, y, nos estamos viendo, entonces, muy bien, Roger.